En los calendarios laborales hay una fecha que resalta por encima de todas, el 1 de mayo. En 1886 los trabajadores y las trabajadoras tuvieron claro que la importancia de sacar adelante nuestras reivindicaciones era a través de nuestra unión y manifestando el que estábamos ahí, el que queríamos haber escuchado. Eso continúa siendo igual. Los trabajadores y trabajadoras tenemos que ser conscientes de que somos nosotros quienes tenemos la fuerza. El 1 de mayo siempre es importante reivindicarlo, pero este año tenemos más motivos que nunca para salir a la calle. Salir a la calle porque tenemos que denunciar que queremos más empleo con mucho más derecho. Desgraciadamente estamos viendo cómo hay muchos empresarios que se están aprovechando de la situación existente y están dando un empleo en muy malas condiciones. Nosotros apostamos por un empleo de calidad, un empleo con todos sus derechos. Para el sindicalismo de clase, el sindicalismo que pretende un cambio social a través de la mejora de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, el 1 de mayo tiene un carácter reivindicativo. A lo largo de la historia, este día ha sido siempre la expresión de los mayores problemas que en esos momentos soportaban los trabajadores. El 1 de mayo es un día festivo, pero a la vez un día de reivindicación, de lucha de todos los trabajadores del mundo por extender las libertades, las democracias, la justicia social, por hacer una conquista por la libertad como espacio donde se pueden desarrollar los derechos y que anualmente, además, esta reivindicación global y permanente viene a centrarse en nuestro país en lo que son las reivindicaciones más cotidianas de lo que está sucediendo en nuestro país. Por un empleo con derechos, por una reforma fiscal progresiva y redistributiva, por la reforma del sistema financiero y por la solidaridad con todos los pueblos del mundo, son motivos más que sobrados para salir hoy a la calle. Les interesa que no nos manifestemos, les interesa que no nos organicemos a través de los sindicatos y eso tenemos que contrarrestarlo a través de distintas actuaciones y sobre todo, como no, conmemorando el 1 de mayo que para nosotros es nuestro día, el Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras. En este año, más que nunca, tenemos que salir todos a la calle, los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos que estar en la calle, tenemos que gritar que es posible otro modelo de sociedad y que lo vamos a conseguir entre todos. Para eso tenemos que salir todos el 1 de mayo a reivindicar el eslogan de este año. ¡Gracias por ver el video! Gracias.